Ella es, ella es, ella es, ella es, ella es, ella es, ella es Ella es, ella es, ella es, ella es Número uno estás en primer lugar Tura, 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 tura Tura mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Tatura, díme, no dímelo, cómo es que es. Tatura, yo te doy un 20 de 10. Tatura, dura, dura. Tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición especial. Tienes el toque, toque, toque. Perdóname, te lo tenía que decir. Tatura, dura, 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 dura. Tatura, díme, no dímelo, cómo brilla tu piel. Tatura, mamacita, te fuiste de nivel. Tatura, mira cómo brilla tu piel. Ella es, 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 ella es. Número uno estás en primer lugar. Tura, dura, 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 dura. Número uno estás en primer lugar. ¿Quién es, ella 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 es. Yo lo bendiga a todos, yo quiero trabajar por la estadía para Puerto Rico, yo sé que lo puedo lograr, yo sé que vamos a lograr, y por eso lo necesito a todos ustedes a votar temprano el próximo 2 de junio para que gane Puerto Rico, al río de Palma, y que viva Puerto Rico, Estado 51. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!